El día lunes 25 de febrero se llevó a cabo en la explanada municipal el acto inaugural de la primera semana nacional de salud en la ciudad. En dicho acto tomó la palabra el doctor Antonio Arguello Morales, director del centro de salud situado en Pueblo Nuevo. En todo el territorio nacional se llevan a cabo actividades que van encaminadas a la salud de todos los mexicanos. Desde el día 23 en que tuvimos el inicio de la primera semana nacional de salud, en donde el señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en conjunto con las diferentes instituciones del sector salud, aplicaciones de diversas vacunas, distribución de suero oral, ácido fólico a mujeres en edad fértil, 2.367 brigadas distribuidas en todo el estado, 2.440 vacunadores debidamente capacitados y un promedio de 8.900 voluntarios que se integran a estas brigadas a conformar el esfuerzo que de manera conjunta autoridades y sector salud hoy se unen para proteger la salud de quienes más queremos, que son nuestros niños. De igual forma tomó la palabra el regidor primero, Guillermo Martínez, quien entre sus responsabilidades cuenta con la Comisión de Salud y comentó lo siguiente. En las actividades de salud que se han dado en las diferentes instituciones. Es por eso que a su vez nosotros como ayuntamiento, cuando vamos todas las actividades de salud que se den y que se llegasen a dar, a través de todas las instancias, a través de las escuelas, a través de todas las actividades que cada uno realiza en sus hogares, también es importante que a través del vínculo familiar busquemos siempre que la salud sea la prioridad para poder tener vida. Fue el ingeniero Jorge Vera Hernández, presidente municipal, quien realizó el acto de inauguración de la primera Semana Nacional de Salud. Y hoy hacemos nosotros lo propio aquí en esta escalada municipal. Por eso me siento muy contento de que estemos todos unidos, que estemos todos aquí presentes a este importante acto. Y quiero agregar, aparte de lo que mis compañeros, tanto el regidor primero, comisionado en salud, el ingeniero Guillermo Martínez Sarmiento, así como también el ciudadano director del centro de salud, don Antonio Arguello, dieron el mensaje de lo que es la meta que se llevará a cabo en esta Semana Nacional de Salud. La campaña de Ciencias de los Muchachos quiere lo más que la gente. En ese sentido quiero agregar el que me siento muy cargando así, el esfuerzo que le hemos realizado por el gobierno municipal, pero respaldado por la iniciativa también y la propuesta de los ciudadanos, en querer llevar a cabo la solución de muchos de los problemas que aquejan en diferentes rubros de nuestra municipalidad y en el tema concreto de lo que es la salud. 8 de la mañana con 56 minutos de esta bonita mañana de este lunes, 25 de febrero de 2013, como presidente municipal constitucional de Álago, Temapache, Veracruz, capital mundial de Naranja, doy por iniciar esta Semana Nacional de Salud 2013. Cuídalo mucho, quédalo más y vacúnalo. Adelante compañeros, estoy seguro que vamos a alcanzar la meta. Muchas gracias y a trabajar todos. Al concluir con el programa, las diferentes escuelas e instituciones de salud que asistieron al programa procedieron a realizar un desfile que comenzó en la explanada municipal y culminó en la avenida Independencia. Reporto para BMTV Noticias, Areli Sarai.